¡Hey! Es normal que durante estos días que estamos viviendo una crisis no tengas control de lo que está pasando, pero tranqui, hay algunas cosas que debes saber. No temas si sientes enojo, tristeza, ansiedad o miedo. De seguro también has tenido falta de memoria, dolores de cabeza o deseos de estar solo. Es normal, no estás enfermo ni depresivo. No te quedes callado, no reprimas lo que estás sintiendo, evita enfermarte. Cada vez que no decimos lo que sentimos, nuestro cuerpo comienza a presentar malestares. ¿Qué puedes hacer con tus emociones? Sentirlas, sí, así tal cual. A veces pueden ser molestas, pero cada una es importante y cumple una función. Te ponemos el siguiente ejemplo. El miedo nos sirve para reconocer situaciones de riesgo para que puedas estar alerta. Hoy, para no contagiarnos del coronavirus, nos lavamos las manos. ¿Por qué? Obvio, para prevenir. Esta alerta fue impulsada por el miedo. ¿Quieres estar bien? Eso depende de ti. No necesitas estar todo el día viendo noticias. Es importante que estés informado, pero evita alimentar la ansiedad. Pida ayuda a un familiar, amigo o algún profe que te pueda orientar. Dale, conversa con esa persona que se ha ganado tu confianza. Juégatela y convierta este tiempo en una oportunidad. Comienza a hacer actividades que sean de tu interés, ya sea leer, pintar, escribir o ver películas. Anímate a aprender algo nuevo. Ojo, lo que debemos hacer es distanciamiento físico, no social. Conversa con tu familia, con quienes te acompañan, con tus amigos a través de internet. Y si se cae la señal, siempre se puede hacer algo. No te desanimes. Es mejor ocuparse que preocuparse. Es difícil no poder abrazar o conversar con tus amigos como lo hacías en el liceo o colegio. Pero es un esfuerzo que vale la pena. No solo te cuidas a ti, sino también a quienes amas. Cuidémonos hoy, para que mañana no falte nadie en tus reuniones. Ponle cara a esta cuarentena. Sí, ponle tu mejor cara.